Hola, muy buenos días. Vino a acompañar a algunos compañeros, Nicolás, Mariela, Laura, Emilio, Eloy, Ale. Nos acompañaron para la entrega. Sí, para nosotros es muy importante poder acompañar en los geriátricos, en los hospitales, en las comunidades, en algún barrio, en algún comedor. Poder sacar una sonrisa o simplemente acompañar con la presencia, una charla, cantar, bailar, hacer lo que la persona necesite. Sí, reconocemos, fue lo que es interés municipal, así que para nosotros nos sirve para visibilizar más lo que hacemos, poder ser más voluntarios y así poder ir a más lugares. Interés haciendo voluntariado, después en el 2016 cambió la función que teníamos de voluntariado, cambiamos a ser payasos de hospital con formación. Pensamos que un voluntariado tiene que capacitarse para poder intervenir en distintos lugares, como son el hospital y geriátricos, que son lugares muy de buena vida. Así que hay que formarse en lo que es el clown, improvisación, juegos cooperativos, globología, resoterapia, norma de vida y seguridad. Hay que tener todos esos conocimientos para poder intervenir más efectivamente en estos dispositivos. Nos motiva a poder llegar a más lugares y sobre todo a que nos conozcan más en la comunidad y que más gente se sume y poder ir a más lugares, sobre todo, llegar a toda la provincia. Nosotros, siempre nos pasa que vamos a la sala amarilla, a la sala verde, a la sala naranja, llegamos, es todo silencio. Cuando llegamos nosotros ya y estamos saliendo, es todo risa, griterío, siempre es esa respuesta positiva que nos esperan o no estamos por ahí. Vienen mañana, ¿cuándo vuelven? Siempre es eso, siempre dicen, ¿a quién la vuelven? ¿Por qué se van? ¿No se van? ¿Qué hace un ratito más? Siempre es esa alegría y los abuelos lo mismo, los abuelos, ¿cuándo van a volver? O los abuelos, digamos, tenían que entrar a las 5 y llegaste a las 5 y cuarto, ¿por qué se demoraron? Ya son a las 5 y cuarto. Siempre es eso, y si algún chico falta, algún compañero falta, ¿por qué no viene el otro? ¿Está bien? Se preocupan por nosotros, son muy compañeros los abuelos, no dan consejos. Pero es algo que más allá de dar, nosotros de dar, recibimos mucho cariño y mucho amor de los abuelos, tanto como de las infancias. Sí, justamente, bueno, es un consejo deliberante, apoya y hace un reconocimiento a los payamigos hospitalarios. La verdad que un grupo de jóvenes voluntarios que trabajan no solo en el hospital de niños, sino también en los geriátricos, en las residencias de adultos mayores. La intención es sociabilizar, visibilizar todo lo que hacen estas personas, porque justamente de eso se trata, yo lo vi. En una actividad, y la verdad que me llamó la atención, me llamó la atención y bueno, charlamos con ellos y bueno, nos parece muy interesante, una labor que la verdad que es loable, muy noble. Así que los que se quieran sumar, tienen las puertas abiertas, acá se pueden comunicar con el señor Franco Zajama. Gracias.